Clínica Odontológica Hidalgo para una sonrisa perfecta presenta este toque deportivo. Jimmy Rollins disparó un gran slam y el emergente John Mayberry Jr. añadió un doblete productor de dos carreras para que los Phillies de Philadelphia se llevaran este lunes el encuentro inaugural de la campaña. Un enloquecido duelo debateó al superar 14 a 10 a los Rangers de Texas. Cliff Lee 1-0 igualó la peor marca de su vida al tolerar 8 carreras y recetar apenas un ponchete. Sin embargo, el surdo se las ingenió para elaborar 5 innings en otra apertura deslucida del serpentinero en el parque de los Rangers. Esto lo reseñaron los medios de comunicación. Marlon Bird y Cody Asche conectaron también honrones por los Phillies, que anotaron su mayor número de carreras en un encuentro inaugural desde el año 1900 o cuando se impusieron 19 a 17 a los Van Etters de Boston. Tanner Shippers, convertido en relevista de los Rangers, admitió 7 carreras en 4 episodios, incluido el vuelo acerca de Rollins con las bases llenas que colocó la pizarra 6 a 0 en el segundo tramo.